Hola a todos, soy Antonio Ardí, comercial de vehículos de ocasión en Hijos de Manuel Crespo, concesionario Mercedes-Benz en Alicante. Hoy os vengo a presentar este clase C220 CDI, con acabado avant-garde, luces diurnas LED, faros viseros inteligentes, y pintura metalizada en plata paladio. Llanta de 5 radios dobles. Vamos a ver el interior. Paquete de espejos. Luces automáticas. Tempomat con Speedtronic. Cambio automático de 7 velocidades. Y asientos en símil, cuero y tela. Este coche pueden venir a verlo al concesionario Mercedes-Benz en Alicante, en la avenida Edenia número 151. Muchas gracias.